El Espíritu Santo 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 Que así lo marca la Tanakh, es agua. Yashua HaMashiach dijo, correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo en la fiesta de Sukkot. Está grabado en internet en inglés. Ahora, tú tienes que hacer esto. Haz más oración. Y más oración. Y más oración. Yo me comprometo, si me da tiempo desde luego, a grabar otra vez el curso de oración para inglés. Y ustedes sepan cómo se debe de orar. Pero una manera sencilla es esta. Decir así. Abacadosh, Padre Santo, en el nombre bendito de Yashua HaMashiach. Yo quiero consagrarme a ti. Quiero apartarme de todo pecado. Yo no quiero servir al mal. Yo quiero servirte a ti. Cuando uno está más crecido, entonces uno tiene control de sus pensamientos. Esto no es psicología. Es la Tanakh. Entonces, Yashua HaMashiach nos dice que si oramos, no tendremos tentaciones. No. Nos dice que no caeremos en tentaciones. Todos tienen tentaciones. Todos tenemos tentaciones. La clave es seguir lo que dice Yashua HaMashiach. Ahora, pongan atención. Una vez que uno va más crecido, más crecido, uno mucho, se postra uno mucho, el diablo va a atacar más. Pero sigues orando, y orando, y haciendo más oración, y ayunos, y entonces el diablo se aleja. El ejemplo lo tenemos en Yashua HaMashiach. Él es el modelo. El modelo no es un rabino de la tierra. El modelo no es un roe. El modelo no es un hermano que sea muy kadosh. No. El modelo es Yashua HaMashiach. Él, con la bendita Torah, afrontó al diablo y dice que el diablo se alejó de él. El problema es que muchos que se dicen mesiánicos coquetean todavía con el pecado. Coquetean con el diablo. Entonces el diablo no los va a soltar. Si el diablo no los va a soltar. Si el Eterno lo permite, este próximo Erev Shabbat, viernes, haremos una oración de liberación. Es muy importante que invites a otras personas que hablen inglés para que hagamos rotura de maldiciones de todo tipo. Entonces la receta número uno o el medicamento número uno es la oración. El ayuno con la misma Torah. Si tú guardas bien la Torah, tienes bien puesta toda la armadura, el diablo se va. Y te voy a decir algo mirándote a los ojos. Bendito es Yashua HaMashiach. Uno tiene control de sus pensamientos. Y yo te digo una cosa. Sí se pueden tener pensamientos puros. Sí. Sí se pueden tener pensamientos puros. Limpios. Transparentes. Que huelan bien. Porque el Eterno es el único que sabe nuestros pensamientos. El diablo no sabe nuestros pensamientos. Pero Yahweh sí. En el tema de la confianza que vamos a continuar, voy a hablar algo sobre los pensamientos. Aunque ya he hablado sobre los pensamientos. Si nosotros tomamos en cuenta que Yahweh, pongan atención, por favor, si nosotros tomamos en cuenta que Yahweh ve nuestros pensamientos, entonces nos guardaremos. No pegaremos. No pensaremos cosas feas. Y si tú vas creciendo y viene un mal pensamiento a tu mente lo que tienes que hacer qué es orar. Orar. y será la tentación. No vas a caer en tentación. Recuerda que está el Yeser Harah que es la inclinación a hacer el mal que significa el Yeser Hatov y el Yeser Hatov que significa la buena inclinación. Ahora, el Eterno me ha permitido un privilegio. Sí, porque es un privilegio servirle. Es un privilegio ministrar miles de almas y ministrar miles de almas y no lo digo por orgullo. El Eterno sabe mi pensamiento ahora si estoy siendo orgulloso o no. Pero el Eterno sabe que no estoy pensando con orgullo. Pero el Eterno sabe que no estoy orgullo. Entonces, al ministrar miles de almas de varios países, lo que he notado es claro que si se hace caso al consejo de Yahshua Mashiach de orar, entonces la persona no cae en tentación. ¿Cómo se deben de ir ciertos demonios? Cierto género de demonios. Oración y ayuno. Lo marca Yahshua Mashiach. Entonces, es tan simple. Un paciente de la receta dice, el doctor me recetó estas tabletas y tengo que tomar una tableta cada ocho horas. Cada ocho horas. Pero si tú no sigues las indicaciones y te lo tomas cada veinticuatro horas, el medicamento no va a surgir efecto. Y prácticamente seguirías enfermo. Te recetó otro medicamento y no lo estás llevando a cabo. se recetó una dieta el médico. El doctor te dijo comer una dieta y tú comes de todo. Pero el resultado es que no te vas a sanar. ¿Qué no será en lo espiritual? ¿Qué no será en lo espiritual? ¿Qué no será en lo espiritual? Entonces, si seguimos las indicaciones del Abacadosh es tan fácil. Si aquí yo leo que Yahshua Mashiach me dice que yo oro para no caer en tentación, entonces es lógico oro para no caer en tentación. Si aquí dice que si yo persevero en la Torah, entonces el diablo se va a alejar de mí. Hace mucho tiempo ministré a los hermanos acá en la que es la local que el diablo atacará pero sus ataques no serán en la magnitud en el tamaño de lo que él quiere hacer. Entonces, si él te quiere enfermar gravemente y recuerda que es con permiso de Yahweh, no lo va a hacer en la magnitud de lo que el diablo quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la receta? Mantenerse en santidad Orar 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 Ayunar Mantenerse en comunión con el Elohim Yahweh Y entonces se irá al diablo. Dice el Abacadosh en su palabra en su palabra en el Brijadashah liderado por el Oaxacodes someteos a el Elohim y el diablo huirá de vosotros. Ahora, una pregunta. ¿Eso dice la Tanakh? ¿Eso dice la Tanakh? ¿Eso dice la Tanakh? Entonces la receta es muy fácil. Si nosotros nos sometemos a Elohim el diablo se va. El problema de que han seguido los malos pensamientos para los que ya tienen uno o dos o tres años guardando Torá es que no te has sometido a Elohim. Cuando llega un paciente y me dice Doctor Palacios sigo mal no me he sanado lo primero que le pido es que me dé la receta y que me dé las cajas de las medicinas. Entonces le digo voy a revisar su receta y voy a revisar sus medicamentos. ¿Y sabes qué? Noto la cara del paciente. No, no, que no revise las cajas porque estoy atrasado en las tabletas. Venga la caja abro la caja abro la caja usted vino antier y entonces ya nada más le sobrarían tres tabletas pero tiene usted ocho tabletas entonces no se está tomando bien el medicamento. Y empiezan entonces sí doctor perdóneme no me he tomado bien la receta y le digo mira lo que interesa es tu salud porque si tú sales de acá de mi consultorio lo primero que vas a decir es el doctor Palacios no sirve es malo no sirve no da buenas recetas pero la culpa es tuya y quede la dieta ¿has guardado la dieta? se empiezan a reír y eso los declara que no están cumpliendo la dieta bueno eso es eso en lo físico ¿qué no será en lo espiritual? bueno pongan atención tú le puedes decir a la vaca dos Abba siguen los malos pensamientos ayúdame Abba no puedo con esto quiero ver pornografía y no sé qué hacer dice en los salmos el es sanador entonces es médico el es doctor entonces ¿qué nos diría a nosotros? o alguien que diga Abba no puedo dejar esto él diría a ver la receta ¿cuántas veces has orado? ¿cuántas veces has clamado? ¿has ayunado? ¿te sometes a mí? ¿para que el diablo se vaya? ¿qué dirías? ¿qué responderías? Abba perdóname no he cumplido con la oración ni con el ayuno en pocas palabras no seguiste la receta de Yahweh y su bendita Torah durante estos ocho años que he ministrado Torah muchos hermanos que ya tienen tiempo estudiando dicen Roe es que tengo esto es que tengo el otro es que esto este pensamiento aquí allá etc etc la respuesta es clara no se han sometido a Elohim no guardan la santidad no guardan la Torah no guardan el Shabbat no entran a los pactos el Shabbat es un pacto no guardan las fiestas Abba necesito dinero necesito salud sigue este pensamiento va a seguir y peor irá empeorando el cuadro porque el enfermo que no se tomó el medicamento le tengo que decir no usted se descuidió tres días esto ya no puede ser con tabletas ahora vamos al hospital o bien usted se descuidó y no no se puede ya se complicó el cuadro y le tengo que hacer una cirugía y tiene que ser de emergencia porque si se complica entonces está en riesgo su vida traspolémoslo a lo espiritual ¿qué diría Yahweh? está en riesgo tu salvación no te sometes a mí está en riesgo tu salvación no oras no ayunas no cumples lo que yo te digo está en riesgo tu salvación no nada más seguirán los malos pensamientos irás en mal en peor en todo hasta en la economía pero el problema no es ese nada más está en riesgo tu salvación es lo mismo pero más porque es lo espiritual entonces hoy todos acá y allá vamos a ponernos de pie por favor todos todos y vamos a reconocer ante el Abacadosh tú vas a reconocer ante el Abacadosh que no has orado lo suficiente no has ayunado lo suficiente no te has postrado lo suficiente no te has sometido a Elohim entonces está ganando el Yeser Harah la inclinación a hacer el mal tú como papá que tienes hijos eres responsable de la salvación también de ellos esto no es un regaño no es un maltrato esto es una exhortación para salvación verdad que no te has tomado las tabletas de oración lo has dejado de orar sabes a veces yo llego muy cansado mucho mucho muy cansado y entonces de todas maneras traigo la kippa me pongo una ropa cómoda la pijama y a veces estoy tan fatigado tan cansado pero yo empiezo a orar acostado si es que estoy muy cansado pero no dejo de orar un solo día entonces me estoy tomando bien el medicamento porque Yeshua HaMashiach lo puso así oren para que no caigan en tentación someteos a Elohim y el diablo huirá de vosotros entonces el llamado hoy es que esta preciosa receta por así decirlo es la palabra del todo poderoso vamos es un ejemplo es más que una receta la tomes en serio porque los tiempos siguen avanzando y hay mucho peligro ya a cualquiera matan en la esquina por cinco dólares o un dólar está muy feo ya el mundo homosexual el satanismo ha más no poder eso vamos a hablar en los próximos temas entonces es bueno que todos reconozcamos que reconozcas vamos a levantar no vamos a penar a nadie levanten sus manos allá todos y acá todos absolutamente todos absolutamente todos porque de una u otra manera se ha fallado ahora tú tienes fe y Yahweh te llamó y este tema está siendo grabado filmado el 2 de diciembre de 2013 romano pero el eterno sabe en qué fecha ya estás viendo este video o escuchando el audio pero él te quiere para él él no quiere que te pierdas lo dice la Tanaj ¿sabías? dice que él no quiere la muerte del pecador sino que haga arrepentimiento y se salve todos repitiendo fuerte en voz alta Abba Kadoz perdóname te pido que me escuches por los méritos de Yahshua Mashiach no he guardado bien tu Torah no he guardado bien tu receta no he guardado tus benditos mandamientos no he orado lo suficiente no he ayunado lo suficiente y por eso el diablo me sigue atacando y la inclinación a hacer el mal me atrae pero hoy yo hago un compromiso contigo de orar más de ayunar más y dice tu palabra que si yo me someto a ti el diablo huye de mí Abba perdóname y ahora sí guardaré la santidad en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach de Omen de Omen Aleluya Toda la baba Kado Thank you Holy Father I love you